Bueno y vamos a hablar ahora de un intento más por parte de los Estados Unidos de independizarse del gigante asiático de China que es justamente a quien le compra actualmente microchips para todo lo que utilizas casi en casa tiene un microchip Bueno en este caso están decididos a invertir miles de millones de dólares para independizarse de esta manera de China en esta materia Así lo ha anunciado la empresa estadounidense Micron Technology este anuncio que va a invertir hasta 100.000 millones de dólares durante los próximos 20 años en esta nueva planta para fabricar microprocesadores en el estado de Nueva York En un comunicado Micron aseguró que la enorme nueva fábrica que va a crear en Clay que es al oeste de Nueva York va a ser la mayor de este tipo en todo el gigante norteamericano y que empleará directamente a unas 9.000 personas generando en total 50.000 puestos de trabajo La primera fase de este proyecto que se va a ejecutar de aquí al final de esta década contará con un presupuesto de 20.000 millones de dólares que según la empresa será la mayor inversión privada hecha en la historia del estado de Nueva York Pero hay más porque el Congreso aprobó el pasado julio una ley que prevé una inversión de 280.000 millones de dólares de los cuales 52.000 millones van a estar dirigidos a fomentar la construcción y también a la ampliación de fábricas nacionales de semiconductores con subsidios y algunos créditos adicionales Todo esto con el objetivo de revertir la enorme dependencia que tiene Estados Unidos de microchips fabricados en el extranjero especialmente en China El presidente estadounidense por su parte Joe Biden celebró hoy en un comunicado el anuncio de Micron y los miles de empleos con buenos salarios que va a traer le ha dicho a aquellos que dudaron de que Estados Unidos pudiera dominar las industrias del futuro les digo, nunca deben apostar contra los estadounidenses Así lo estableció el presidente Joe Biden